Gracias Celina, como lo mencionamos en la mañana, Celina Chanta ha viajado hasta el lugar de ENA, la familia precisamente, una de las participantes de la Academia Centroamérica. Así que vía microondas, vamos a contactarnos con Celina Chanta, que va a platicar con los familiares de ENA. Celina, adelante. Edwin, Mauricio, estamos por acá, casi no te escucho por esta algarabía de la familia de ENA que está diciendo ENA al 11-12. José ENA, una de las representantes en la Academia, representando al Salvador. Y aquí estoy con el hermano y el papá, el novio, la abuelita, la tía, el otro hermano, y el suegro y el primo, la sangre de Cristo. Señor, orgulloso usted de su gallinita, de su ardillita, Marcela ENA. Explíqueme, por favor. Muy, muy orgulloso, apoyándola y con mucho cariño, extrañándote también, hija, pero seguí adelante, contentos, contentos, aquí apoyándote. Eso, el primo, ¿por qué para ustedes es Marce, para nosotros es ENA, pero es una misma artista? Porque desde chiquita le hicimos Marce y yo creo que ya en la universidad la gente le dijo ENA porque es su primer nombre. Sí, porque por acá el novio que llegó al concierto le dio un besototototote, la conoció ya con ENA. Yo la conocí por ENA, sí. Ella se me presentó por ENA y por eso, por eso se la he puesto, no sé. Creo que ENA es un nombre distinto. Y lindo, y miren, ahí está el cartel, el nombre de la bisabuela, la abuelita orgullosa. ¿Usted anduvo por allá también? No, lastimosamente estaba enferma, no te pude ir a ver. ¿Y cómo que Georgina dijo que hasta comieron tacos? No, pero la otra abuelita. Ah, la otra abuelita. Otra abuelita. Yo, pues, estaba enferma, hubiera querido acompañarla, ¿verdad? Pero Dios está contigo, bendiciones, mi amor. Eso, la tía por allá dice, no me pierdo a la niña todos los domingos. Ay, mi amor, todos los días rezamos por usted, estamos felices, contentas de su actuación. Por favor, mi amor, goce cada día, cada día disfrútela, no piense tanto en qué va a ganar, sino que cada día, cada día vaya poco a poco aprendiendo. Eso, y el hermano, ¿cómo ves las críticas? Cuando dicen que no ha variado, por ejemplo, en cada concierto, ¿cómo aceptas tú esas críticas? Pues, realmente, a ella le ha costado bastante el desempeño en el escenario, pero ella tiene que tomar esas críticas como consejos para ir mejorando cada vez más y así poder seguir adelante. Y el suegro, que está orgullosísimo, también apoyándola, que hasta se fue a Antigua, Guatemala, y toda la cosa después del concierto. Así es, la fuimos a apoyar este fin de semana para que ella se sintiera tranquila, confortada, y tal vez eso le puede ayudar un poco a que se desenvuelva mejor dentro de la academia y en frente a todo el público. Y sentimos que sí quedó fortalecida. Obviamente, usted la está apoyando, pero ¿cómo apoya a Roberto, que está acá, y hora y hora? Porque Ena está encerrada. Bueno, pues, ahí estamos. Somos una familia, gracias a Dios, muy unida y en el diario de cada día, pues, los estamos apoyando tanto a él como a Ena. Eso, Ena al 11-12. ¡Ena al 11-12! Eso, apóyenla para que no salga de la Academia Centroamérica. Recuerden, ustedes pueden buscar toda la información. Serán los primeros si se inscriben al canal de YouTube, que es la Academia CA 2013. Les están poniendo toda la información. Ya tenemos más de 40 mil reproducciones. Imagínese usted, todo el mundo pendiente de la academia. Así es, todos nuestros amigos, todos los familiares, todos están pendientes y están apoyando a Ena al 100%. Así que, Ena, te deseamos todo lo mejor, ponerle todas las ganas y aprovecha todo lo que estás aprendiendo, que todo te va a servir en la vida. Exacto. Papá, pida que voten por ella. Abuelita, pida que voten por ella. Le doy el micrófono. Amigos, por favor, voten por Ena, apóyenla. Es un gran talento. Además, los que la conocen saben que es una gran persona. Apóyenla, que siempre, siempre va a estar en nuestros corazones y todos los días a verla a las 5 y media de la tarde y de repetición a las 9 y media. Exacto. A las 5 de la tarde después de Pop 12 y a las 9 y 30 después de Pizarrón Deportivo. ¿Alguna pregunta que tengan en el estudio para la familia de Ena? Sí, Celina, bueno, felicitar a la familia porque obviamente estamos organizados bien con los afiches, me gusta el grandote que tienen en la parte de atrás. Ena, te queremos y apoyamos. Y la verdad es que ese es el apoyo incondicional que siempre al final te saca de esas situaciones de repente emocionales, Celina, complicadas. Sí, una pregunta quizás para el novio. Para el novio, me voy para allá, me voy a cruzar. ¿Por qué se llama el novio? Él dice, Edwin, dice que no quiere hablar porque después de que se vio en TLL, en TLL, en la tele, no le gusta cómo habla, dice, imagínate. No, solamente que le dé unas palabras románticas a su novia. A su novia. No sé. Ay, le hiciste chapimos. Unas palabras románticas para Ena, dice Edwin. No, que la amo y que le dé con todo allí, que aprenda cada día, que ya estando allí solamente es un gran logro y un aprendizaje que ella va a tener. ¿Cómo no? Está llorando, vea, primo, está llorando. Sí, está llorando el corazón de él. Está llorando el corazón. Edwin, y es que recordemos que ellos pueden pasar una situación bastante lamentable en el plano sentimental porque Roberto tendría que irse del país y como Ena es de nuestras ganadoras, va a llegar a la final de la academia, entonces esa separación duele. Sí, ojalá llegue y la pueda volver a ver. Bueno, éxito, Roberto, y suerte. Éxitos, dice, éxitos y suerte, dice. ¡Ena al 11-12! ¡Ena al 11-12! ¡Ena al 11-12! Apoye, recuerde, no se pierda Camino de la Fama, visite el canal de YouTube, somos el único que tenemos esa información al instante con más de 40 mil reproducciones. ¡Ena al 11-12! ¡Ena al 11-12! Ahí está, Edwin. Gracias, Celina, ese es el ambiente que se vive en la casa de la familia de Ena, obviamente con mucha emoción han aceptado que las cámaras de Canal 12 entran a intimidad del lugar, así que muchísimas gracias y buena suerte para Ena y todos los que participan en la academia Centroamericana.